Sigüenza ha recibido la visita de la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada. El motivo era conocer las obras que se están llevando a cabo con motivo de la declaración de la ciudad del Doncel como área de rehabilitación integral. Un nombramiento que tuvo lugar en 2008 y que todavía no había recibido dotación económica alguna. Desde hace más de cinco años no se había acometido ninguna obra de rehabilitación una vez declarada esa área de rehabilitación integral. Y ello por una razón lamentable a la vez que simple y es que faltaba dotación presupuestaria para hacer frente a las ayudas comprometidas en ese área de rehabilitación integral. La consejera ha recorrido las calles de la localidad junto al alcalde José Manuel Latte, la presidenta de Diputación Ana Guarinos y el delegado de la Junta José Luis Condado. La inversión en Sigüenza forma parte de un programa que afecta a toda Castilla-La Mancha. Hemos hecho un esfuerzo de orden, hemos hecho un esfuerzo presupuestario y este año sí que hemos consignado presupuestariamente más de tres millones de euros para atender las necesidades de las áreas de rehabilitación integral. Concretamente aquí en Sigüenza ello ha procurado que se estén realizando 25 obras, 25 actuaciones de rehabilitación en el casco histórico por un importe en que la Junta aporta cerca de 130.000 euros. El casco histórico de Sigüenza tiene programadas 25 pequeñas obras con un corto plazo de ejecución, de las cuales cinco ya han concluido. Hay mucha reforma o mejora de las cubiertas, me comentaban que en Sigüenza es especialmente importante, precisamente por el clima tan extremo que tiene Sigüenza, restauración de fachadas, restauración en general de sistema eléctrico. Con este apoyo regional Sigüenza traduce en una inversión real después de cinco años su declaración como área de rehabilitación integral.